Hay agentes de la Guardia Civil que sé que estaban mosqueados conmigo y que se llevan mal. ¿Por qué? Porque yo me quejé de sus actuaciones, de su trato denigrante hacia mi persona, en varias veces, bueno, en todas las veces que me los he encontrado. Es raro y bueno, hay excepciones. Una vez un agente joven nuevo me facilitó hasta, quería que pudiese entrar en un incendio, o sea, me facilitaba como prensa, mi labor de periodista. No, no se como lo hará un compañero que tengo fotoperiodista en el País Vasco que perseguía hasta las ambulancias, a los coches, patrulla, si esto en Castilla y León, bueno, lo hubiesen encarcelado. ¿Qué me pasa a mí? Os voy a contar tres o cuatro anécdotas, y la última que me ha pasado esta misma semana. Una vez, un incendio, o sea, bueno, esto tiene también que ver con la ley Mordaza, pero yo creo que alguna me pasó incluso antes de que la ley Mordaza, esta famosa del PP, que parece que se ha prohibido la libertad de prensa, es delito. De hecho, hoy me amenazaron con que, hoy que me iba a caer no sé cuánta pena de si aparecía la foto que había hecho a unos agentes en redes sociales. Os voy a contar el primer caso para que veáis. O sea, yo soy periodista de un periódico local y pues una vez me enteré de que había en un pueblo de aquel lado un incendio que se había quemado, bueno, que se había quemado, no, que se estaba quemando, que estaba ardiendo una casa en ese momento. ¿Qué hice yo? Pues cogí mi coche, mi cámara de fotos y fui hasta el pueblo y encontré la casa ardiendo, los vecinos apagando y había un coche de la Guardia Civil allí, pues en las labores estas de, pues yo qué sé, ayudando, coordinando, etcétera. No. Oye, pues el Guardia Civil, el Guardia Civil me amenazó con que borrase la foto que había hecho porque aparecía su coche patrulla y que no quería aparecer él. Yo no sabía ni si aparecía el coche patrulla. Yo hice la foto a la casa del incendio, a los vecinos, a la escena, porque se estaba apagando el incendio de una casa. Que si estaba el coche de la Guardia Civil allí en medio, pues yo creo que no era motivo para amenazar a un periodista con no sé qué. Esta es la foto que me pidieron borrar. Otra vez, otra que tuve con la Guardia Civil fue un accidente de tráfico. En la carretera de mi pueblo a donde trabajo, pues un coche, además unos vecinos del pueblo, unas personas que conocía yo, pues se salieron a una curva, la tomaron recta, volcaron y encima se mataron los cuatro, creo que iban en el coche. Pues a mí me avisaron, oye, que ha habido un accidente, no sé qué. Pues cogí mi cámara, salí, fui hasta el lugar del suceso y justamente lo primero que encontré, el coche de la Guardia Civil señalizando el lugar del accidente. ¿Qué hice yo? Pues la primera foto, bajé del coche, parqué el coche a un lado donde no molestase para no crear accidentes, lo metí en la cuneta, etcétera. La primera foto que salió del coche de la Guardia Civil, porque era lo primero que haya visto. Oye, pues el agente de la Guardia Civil me amenazó, borra esa foto. Le dije, mira, yo soy periodista, me han dicho que hay un accidente de tráfico, vengo a hacer foto del accidente de tráfico. Borra esa foto o no sé qué, o te denuncio. Bueno, ya estas palabras, ya no me acuerdo porque esto fue hace un montón de años. Y cuando le dije que era periodista, me dijo, identifíquese, fui al coche, traje una tarjeta del periódico donde trabajo, que pongo en el cargo, redactor, tal, se la enseñé y eso le bastó a la gente. Luego, al final, la foto en la que aparecía el coche de la Guardia Civil, pues no se puso, pero salió en periódicos a nivel provincial, o sea, en un digital y en un rotativo provincial diario. O sea, era una noticia, cuatro personas muertas en un accidente de tráfico y creo que la foto que se publicó fue el coche volcado y no sé si estaban los sanitarios, los del SAMU, la médico, enfermero, allí alrededor del coche, que no era una foto macabra ni si se hace una lista, pero ya tuve el problema. Las fotografías que se publicaron fueron estas. O sea, en Castilla y León no puedes, me imagino que Luis Calabor va a todos los, y hace fotos y no le pasa nada, pero en Castilla y León, como hagas una foto donde aparezca un guardia civil por allí en medio, te amenazan. Hoy mismamente, llegué, vi tres patrullas y dije, wow, ¿a qué ha pasado? Pues lo primero que haces, bueno, bajé, aparqué el coche, yo siempre aparco bien, no penses que aparco en medio. Dejé el coche aparcado a un lado, cogí la cámara de fotos y dije, pues igual un accidente de tráfico, una red de antidrogas, una operación policial, nunca sabe uno lo que ha pasado. Bajas del coche, vas, haces la foto. Y había, pues, tres unidades policiales que luego además estaban a la proximidad de un museo, y como dije, pues, además el alcalde de la ciudad había dicho que quiere promocionar el museo, dije, igual ha venido el presidente de la diputación, una entidad, un político, y están haciendo algún acto, y que como justamente había estado yo de fin de semana, igual no me he enterado. Borré esa foto, me vino una gente, y además yo me acercaba a ellos, y les dije, ¿qué? ¿Ha venido alguien? ¿Es una visita oficial? ¿Qué ha pasado aquí? Lógicamente nunca te responden, la Guardia Civil es un cuerpo militar, pero podían haber sido simpáticos, que menos, no sé, es una gente que está trabajando para el ciudadano, todo por la patria, pero no sé, hacer algo por los ciudadanos. Le dije, pues, ¿es alguna visita oficial? ¿El presidente de la diputación? ¿Hay alguien en el museo? ¿Ha ocurrido algún suceso? Borre esa foto. Y dije, mira, soy periodista, no voy a borrar la foto. Oye, que me amenazaron. Como esa foto aparece en YouTube, en redes sociales, no sé qué, ya sabe usted a la multa que se enfrenta. Le dije, mira, si esa foto aparece en redes sociales, o la subo yo al periódico, donde me dé a mí la gana, ya me encargaré de pixelar los rostros, si aparece algún rostro, porque además la había tirado desde 50 metros de lejos. Y además llevaban todas las gafas de sol y no se le reconocía a nadie. Que además, yo lo que iba a hacer, digo, bueno, pues, ya tengo la foto hecha, como no me dicen nada los agentes, mañana llamo a su delegación de gobierno, a ver qué me cuentan, yo le digo, pues, muchas veces le llamo a Olga y le digo, oye, que es la que lleva la prensa o su delegación, me he encontrado a cuatro coches patrulla en un sitio que no me parecía normal, no sé qué estaban haciendo allí, igual era una operación antiterrorista, una operación antidrogas, me puedes facilitar información, y ya me facilita si hay algo o no hay. Hay veces son controles rutinarios, que yo estoy hasta las narices de los controles rutinarios, porque aquí se gastan en controles rutinarios, a mí, en un mes me pararon 30 veces ese control rutinario para pedirme la documentación. Y cuando no me tiraron los de alcoholemia, que tengo también 23 boquillas de colección para una vez que salgo, en fin. Bueno, pues así actúa la Guardia Civil en Castilla y León. Luego, uno tiene encima que publicar cosas y hablar bien de ellos, y todavía me mirarán mal, porque si estoy algo ofendido, digo, hombre, si hago una foto como periodista, me paro, me cacheo, me cacheo, o sea, identifíquese, le enseñé el DNI, le doy la tarjeta de mi periódico, pues me cacheo de arriba abajo como que fuera un puñetero delincuente de mierda. Así que este es el trato de la Guardia Civil. Me cacharon como un delincuente. El otro, el compañero, entró en mi coche, sin la orden judicial ni nada, aquí, me dijo el otro, que no sé si sería el superior, además, no se identificó nadie, porque aquí nunca se identifica nadie, entró en mi coche, me revolvió todo, me sacó todo, me revisó todo, y yo qué pensarías encontrar, marihuana, yo qué sé. Es que tenemos derecho a ello. Pues, claro, yo porque no tengo ni una triste navaja, pero, en serio, yo no me imagino cómo trabajan los periodistas en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, pero tú imagínate que eres un periodista de sucesos, vas a hacer una foto de un accidente de tráfico, un incendio, o cualquier suceso, es una manifestación, y de repente te encuentras la policía atacando a la prensa. Menuda libertad de información de nada. Y, claro, la subvención de gobierno te informa de las cosas que te quiere informar, pero, imagínate, y todo esto de buen rollito, ¿eh? O sea, hablando yo como periodista, siempre bien de la Guardia Civil en mi periódico. Imaginaros que alguna vez hubiese hablado algo mal, o imaginaros que te encuentras un día a algunos guardas civiles que están haciendo algo ilegal. Es que me da a pensar, digo, si te tratan así cuando hablas bien de ellos, no quiero imaginar como alguien algún día sea algo crítico con la benemérita. Por eso me gusta ensalzar a mí la labor del periodista, porque nos la jugamos por defender vuestros derechos y libertades como ciudadanos y para informaros. O sea, fijaros, ser sometido yo a un cacheo y a un registro del automóvil, porque hice una foto como periodista de unos agentes que estaban en la vía pública, yo supuse que estaban haciendo, pues, alguna operación. O sea, por intentar ejercer el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, informar, ya iba a llamar al día siguiente a su delegación de gobierno, porque los agentes de la Guardia Civil no te cuentan nada, yo solo hice la foto, y luego, pues, cuando me interese la noticia, si era noticia, si hubiese sido noticia, pues, saldría, y si no es noticia, pues, no. Hay veces que es un control rutinario o es una investigación secreta y no te cuentan nada. Pues, fijaros, nos jugamos la integridad física, que nos registren, nos cacheen, etc., por intentar ejercer la libertad de prensa, la libertad de información, y luego todavía, sí, nos criticáis, pero porque no distinguís que es un periodista de verdad de quién no lo es. Muy buenas noches. Os dejo aquí, mira, una fotografía que me publicaron en el periódico provincial y otra que en un digital. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 Gracias.